Hola que tal amigos, en este video les quiero mostrar el autoclave Quantus Air de la marca HADMED. Evitar la contaminación y esterilizar el material es lo primordial en cuanto a medidas de bioseguridad. Úselo en una consulta odontológica, médica y hospitales. Para eso debe confiar el trabajo a los autoclaves Quantus Air de la marca HADMED. Pertenece a la clase B, los más versátiles del mercado, ya que permiten esterilizar cualquier tipo de carga. Sean materiales embolsados, porosos, cuerpos huecos, textiles, cánulas, entre otros. Lo que significa que usan 3 ciclos de vacío para una esterilización más completa y más efectiva. Puede escoger en dos capacidades, de 18 y 23 litros. Su fácil manejo lo hace ideal para cualquier caso que necesite. Este posee una bomba de refrigeración por aire. Una pantalla LCD con 4 botones, donde podrá escoger 7 programas de esterilización, un programa de secado y 3 programas de prueba. Esto le ayudará con la vida útil del equipo. Además, puede guardar hasta 60 ciclos esterilizados. La carga de agua debe ser realizada siempre con agua destilada en su parte superior. Posee dos boquillas especiales para la salida de agua sucia. Su funcionamiento es automático, permitiéndole mayor facilidad de uso. Seleccione los grados y el tiempo por ciclo para comenzar a usar.